Anotando rapidito, señoras y señores, número 39, número 93, 93, 39, así van quedando organizados los números y anotando rapidito el siguiente número de la tanda, la siguiente ayuda que vamos a dejar aquí con los números de Alexander Cardini. Anotando, señoras y señores, rapidito, anotando, tenemos aquí el siguiente número de la tanda, pero antes de pasar a presentar el siguiente número de la tanda, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Una vez más, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso los bendiga a todos de una manera muy abundante. Hoy, mañana y siempre. Amén. Y así, señoras y señores, damos inicio a este contenido, dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos de el que ni tú ni yo se quiere apartar. Y ahora sí, póngase cómodo, busque lápiz y papel rapidito en que anotar y ponga mucha atención, no están poniendo mucha atención y están adelantando, adelantan, adelantan el video y se están, se están dejando de escuchar, de recibir esa información de esas orejitas. Porque hay unas cosas que se dicen errada, que solamente lo que ponen atención la captan, la entienden. Así que, por favor, ponga mucha atención. Quiero recordar, señores, que esta semana conveniente, favorable para llegar a las grandes ligas, grupo, lista, VIP o como tú le quieras llamar. Eso es una sola, señores, indicada. O la pequeña, dos indicada. Para los que preguntan que cuántos números son, lo de ahí, dos números o tres números, nada más. Con día indicado, todo indicado, para que no anden dando patadas a ciegas, saltos mortales, patadas voladoras, que a lo mejor aquí, o que a lo mejor allá, o que a lo mejor aquí. Eso es todo indicado, señores. Hagan su diligencia, que aquí hacemos la nuestra, que no se quede nadie afuera. Vienen por ahí las inscripciones, nuevamente, de los colegios, de los chicos. Y debemos de estar preparados, preparados, porque esos gastos son bien fuertes. Señores, miren, dije ya el primer número, la siguiente ayuda es 5335, ponga mucha atención, 5335, dije, es la siguiente ayuda, con los números de Alexander Cardini en este contenido de hoy. Recuerden, mis queridos seguidores, no voy a hablar de cómo quedaron los números que les dejé el martes 13, porque ustedes son los primeros en enterarse quién lo da, cuándo, dónde, lo que yo solamente voy a decir, que hablen los hechos. Solamente, por decirlo así, en mi país, varios números, es mayor, ya usted lo ha venido viendo. En otros países, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, Europa, Estados Unidos, Argentina, Colombia, donde tengo una gran cantidad de audiencia, también, señores, y esto está definido. Por eso yo digo, y lo menciono, que el que está bloqueado es porque quiere, el que juega el uno y le sale el dos es porque quiere, el que no avanza es porque quiere, y el que está en situación que no le rinde nada y que está con los bolsillos rotos es porque quiere, señores. Ya ustedes tienen los mecanismos, tienen las herramientas para que puedan dar los pasos y llegar donde deben de llegar. Miren, muchos dicen, y dicen, yo para qué voy a entrar a las grandes ligas, si él lo da gratis aquí. Pero es que yo te estoy entregando esto, es para ayudarte a que llegue a las grandes ligas. Hay una diferencia entre la ayuda gratis, bien, son buenos los números, pero no podemos mencionar y hacer ciertas menciones, porque recuerden que aquí, esto no es el patio de mi casa, esto no es el patio de mi casa, y yo no voy a poner en juego ocho años, bueno, ocho no, desde el 2018 hasta ahora, seis años de trabajo aquí en YouTube por querer complacer más de lo que yo hago. Yo complazco, yo ayudo, yo hago muchas cosas hasta donde yo entiendo que es justo. Ya a partir de ahí, hay que hacer la diligencia. No me comparen grandes ligas, grupo lista VIP, que es una sola indicada, con día indicado, horario indicado, dos números indicados o máximo tres, con esto que yo te estoy entregando. O sea, no me compares unas cosas con otras, por favor. Y logra el éxito a su más sana, entera satisfacción y favor de no confundirme. Yo soy Alexander Cardini, uno, y no me parezco absolutamente a nadie. Vamos anotando. Otro más de lo que tenemos aquí, rapidito. Señoras y señores, por favor, déjenme los comentarios. Díganme qué tal se está escuchando la transmisión. Díganme qué tal se está escuchando la transmisión, porque este bombillito verde que tengo aquí, dejó de... usted vio como que se movió un poco la transmisión. Miren, miren, este bombillito verde, cuando yo hablo, debe de presentarse y debe de salir así. Debe de salir así, miren. Debe de salir así. Miren, usted ve que yo hablo, y ese bombillito verde, ahí, miren, ahí. Cuando yo hablo, se pone verde. Díganme si se está escuchando bien, por favor, la transmisión, que se me movió algo acá. Y no tenemos aquí el editor para que nos ayude a hacer esto. Si se está escuchando bien, déjenme los comentarios. Vamos anotando el siguiente numerito de la tanda, rapidito. Tenemos aquí, señoras y señores, número 98. Número 89. Es la siguiente ayuda que estamos aquí entregando, presentando. 98. 89. Siguiente ayuda en este contenido de hoy. Y ahora sí. Súbelo. Que no es para nadie. Vale. Súbelo. Qué bárbaro. Este es medio agosto, van muy bien las cosas. Van muy, pero muy bien. Van muy bien, no podemos quejarnos, señores. Con la probadita gratis y la ayuda gratis, estamos ayudando bastante. Vuelvo y lo repito aquí. Se vienen tres números, con los molleros así, para miembros del canal. Tres números, con los molleros así, fuerte, fuerte, fuerte. Para miembros del canal. Así que, acelera el paso. Antes de que malgaste, lo que conseguiste el lunes, el martes 13, el domingo con la ayuda. Antes de que lo malgaste. Yo le digo esto porque yo sé que muchos malgastan. Lamentablemente. Es como una cultura. Pero yo no me interfiero, no me meto con eso. Cada quien es dueño de su destino y arquitecto de su felicidad. Yo simplemente hago, entrego lo que usted anda buscando. Vamos notando, rapidito. Siguiente ayuda de la tanda. Recuerden, darle me gusta. Vamos dando me gusta. Suscribirse al canal de YouTube. Y activar la campana de las notificaciones. Ya que eso es lo que va a permitir que cuando yo me conecte en vivo, YouTube te notifique de que estamos por acá. O cuando yo suba contenido, YouTube también te puede notificar. Aunque las notificaciones no llegan con mucha precisión. Pero por lo menos usted está suscrito. Y en algún momento YouTube le va a mostrar. Porque no todos mis suscriptores entran diariamente a la plataforma. Vamos notando, señores. Siguiente ayuda de la tanda. Rapidito. Tenemos aquí. Ay, mamá mía. Deme un segundo, mire. Deme un segundito. Deme un segundito. Y escucha. Mamá mía. Deme un segundito, mire. Observe. Observe. Observe esto. Dígame si estamos listos para anotar. Observe esto. Número... Ay, 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 ay. 53. 35 había dicho. Y como le conocemos los trucos. Siempre que tenemos un número que está así. Nos tiran uno arriba y uno abajo. Le vamos a explicar los trucos. 54. 54. 45. Sí. 54. 45. Sí. Ese es mi mito. Ahí mi mito. 54. 45. Siguiente ayuda. Ahí mi mito. Dale. Dale. Ja, ja, ja. Eso es lo que se llama a los trucos. Porque estos números, antes de presentarlo, lo estudiamos, lo analizamos y le ponemos los trucos. Los secretos. Los secretos. Y cuando se manifiestan aquí números pares, números impares. Ponga atención. A mí no me gustan los números pares. No me gustan los números impares. Pero esto no es lo que a mí me gusta. Esto no es lo que yo quiera. ¿Quién le dio el 44? Y no me gustan los números pares. ¿Y por qué cuando yo doy los números pares o impares? ¿Por qué salen? Ah, ¿por qué salen? Ah, ¿por qué de 10 veces que yo doy números pares o impares, 8 veces tenemos éxito? Ah, eso se llama conocimiento. Aquí no estamos improvisando. Aquí no estamos improvisando. Eso se llama sabiduría y conocimiento. Ahora bien, si yo le dejo un número para ahora. Y le dejo un número impar. Y enterramos hoy la banca con un número para o un número impar. ¿Qué? A ver, ¿qué usted va a decir entonces? Déjeme en los comentarios. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? Dime, ¿qué vas a decir? Ya, te va a convencer. Eso te va a decidir a que te suscribas a la grande liga. Porque si con tanto número, con tanta precisión matemática, todavía tú estás indeciso en si me suscribo, en si llego, en si hago la diligencia, en que si la grande ligas, en que si la liga pequeña, en que si será o no será, si todavía tú estás indeciso, pues entonces eso no es normal, señores. No es normal. Eso no es normal. Revísese bien. Me voy. Vamos anotando la siguiente ayuda. Rapidito. Anotando. Voy a mí. Voy a mí, dije yo. Y repito, todo aquel que desee recibir menos números que lo que yo entrego aquí en la ayuda gratis. Ahí tiene la herramienta que dice unirse. El lado donde dice suscribirse, ahí está esa herramienta. Ahí donde dice Alexander Cardini, ahí te va a ver, dice unirse. Te topa ahí, pone el video en pausa, siga las instrucciones que YouTube proporciona y solicita. Y ya usted inmediatamente entra a las membresías, va a acceder al contenido exclusivo para miembros, donde yo estoy entregando la ayuda con menos números que lo que entrego gratis. Los mejores, los más fuertes, las mejores probabilidades del sistema de lunes a viernes se adquiere la VIP 1 durante un mes y se adquiere la VIP Plus de lunes a viernes más sábado y domingo durante un mes completo. Eso es lo que se llama ayudar. Ahora sí, súbelo. 21.12. 21.12. Que demuestres como tú. A mí, que demuestres como tú. Pero yo tengo 20 años en esto, demostrando el conocimiento. Antes de que llegara el internet a mi país y antes de que llegaran las benditas redes sociales, ya yo estaba en los medios convencionales, en el canal, en la radio, entregando los números, y antes solamente estaba, era nacional y estaba la paleta. Después fue que llegó real, que llegó aquello, que llegó aquello, que llegó aquello, que llegó aquello. Y antes en aquel tiempo, condona nada más. Entonces dime, que demuestres como tú. Pero que demuestres qué. Hazme el bendito favor de que demuestres como yo. Cuando te sale un numerito en esa adivinanza y con cinco veces al día que habla y deja un número por aquí, un número por allá y que demuestres como tú. Hazme el bendito favor. Mira, voy a terminar el video porque le prometí a la audiencia que estos contenidos serán de máximo 14 minutos. Ya tenemos 14 minutos. ¡Me voy! ¡Me voy! Esto es lo que te tengo. Y recuerda, único número para saber cómo entrar, cómo llegar a las grandes ligas. Grupo Lista VIP. 8-29-769-5390. 8-29-769-5390. Cuando tire, comente por WhatsApp. Ahí va a ver el mensajito. Le sigue las instrucciones. Grande Liga, Grupo Lista VIP, una sola indicada. La Grande, pequeña, dos indicadas. Día, horarios indicados. Así, de mayor para allá. Para los que preguntan que cuántos números son. Ya yo dije que son dos números, tres nada más. Ya, ya, me voy. Lotería directa. Recuerda, 76-67. 76-67. Y ahora, devuélvete, porque la primera palabra que mencioné aquí fue el primer número de la tanda que no lo escuchaste porque entraste y adelantaste el video. Devuélvete. Vamos ya. Vamos ya. ¡Gracias!